There are so many things to see right now There are so many things to see There are so many things to see right now There are so many things to see Vale, te ofreces en el más grande Es porque era bobo y pensaba que hacerlo era importante Acredití con la idea de que competiré en la temporada Pero era solo que contó en mí, no fue los otros raves Aprender a pelearme, no descansar, no dejarles que hablen Así crecí, fundí mis amigas, dejé de tener rivales Y ahora todo es más fácil que hablen Ya se divierten así que hablen Mientras maté yo no paro de escudir que hablen Me rayaban las mentiras que hablaban de mí Ahora me raya que puedan decir verdades La gran realidad es que yo sigo en elante Que a cada concierto al que voy tengo a gente delante Y por algo se da cuando vienen a escucharme Así que es igual, si estos niños te quedan Te hablen ¿Cómo? There are so many things to see right now There are so many things to see Te hablen There are so many things to see right now There are so many things to see Puedes tener tus propias opiniones Pero no tus propios hechos Lo siento Que te habida de lecciones Bueno, no significa que no fuistes aprendiendo Me gusta lo que hago porque es honesto Así me siento a gusto luego cuando lo hago en los directos Me es fácil aprenderme las letras justo por eso Porque pongo en el cuaderno exactamente lo que pienso Si tengo mala cara será un mal día Y si es un mal día no me pidas que sonría Porque si hacerlo pongo odio la mentira Me cansa diría que no sé más de lo que debía Buscan la guerra los que no la conocen Los guerreros de verdad buscamos paz y dormir por la noche Algunas veces ya me tengo un padre Pero luego lo piensas y me es Deja que hable There are so many things to see right now No vale There are so many things to see Deja que hable There are so many things to see right now There are so many things to see right now There are so many things to see Maduré cuando entendí que a veces la culpa sí es mía Ahí sí me gané que hable Pero ah Pasó el tiempo y maduré más todavía Cuando entendí que a veces la culpa es de nadie Hay cosas que se rompen Es inevitable Sin motivo Sin porqué Sin errores Sin culpables Habrá quien te agradezca los favores que le haces Quien exija más Y cuando uno lo desea No puedes controlar lo que los otros hacen Amargarme por eso no están mis planes que hablen No significa que yo hable Porque ¿sabes qué? Lo siento No somos iguales Hay gente pequeña Hay gente más grande Hay gente sorprendente Hay unos pocos que son geniales Yo El hijo me rodeó de gente interesante Así que a los demás Deja que Deja que hable 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 ¡Gracias por ver el video!